Hola, ¿cómo estás? En este video te voy a enseñar cómo invertir en bolsa de valores. Tal vez has de pensar que sólo los millonarios pueden invertir en bolsa de valores. En este video te voy a enseñar desde lo más básico que debes de saber, como dónde aperturar una cuenta, cómo abrirla y cómo puedes generar dinero utilizando este modelo de negocio. Así que quédate. Invertir es como una obra de arte u observar el pasto crecer. Si quieres excitación, toma 800 dólares y vete a Las Vegas. Lo primero que debes de entender es que invertir en bolsa de valores no es ir a jugar al casino. Invertir en bolsa de valores requiere de educación, requiere de disciplina y de mucha, mucha investigación. No es como que te vas a apostar los 800 dólares y listo, empiezas a ganar. Las cosas no funcionan así aquí. ¿Qué es el mercado de valores? El mercado de valores es una institución encargada en la emisión y colocación de valores. Es un mercado como cualquier otro. Comúnmente lo veo como ir a un mercado de frutas y verduras. Es como ir al mercado de Ciudad de México o de Guadalajara o de Monterrey donde encuentras una infinidad de proveedores y de compradores los cuales están intercambiando dinero por un producto. En el mercado puedes encontrar el que vende tomate, el que vende cebolla, el que vende chile, el que vende naranjas, etcétera, etcétera. En el mercado de valores lo que vas a encontrar son valores como acciones, fondos de inversión, bonos, entre otras cosas. Pero literal es lo mismo. En este tipo de mercados vas a encontrar oferta y vas a encontrar demanda. Lo único que cambia son los valores, los productos que acabo de mencionar. Vamos a entrar en detalle de qué valores se intercambian en bolsa. En esta vamos a encontrar la compra-venta de acciones, de fondos de inversión o mutual funds como su nombre en inglés, opciones, ETFs o exchange credit funds conocidos como TRAX en México, instrumentos de deuda, fibras y derivados. ¿Eres alguien con disciplina de ahorro, pero no sabes dónde invertir? ¿Te interesa generar rendimientos del 12 al 25% anual? ¿Podemos ayudarte? Solo escríbinos a pid.plataforma.gmail.com Con gusto te asesoraremos para que tu dinero sea el que trabaje para ti. Pero bueno, ¿qué queremos conseguir operando en bolsa? Es muy importante tener esto en mente desde un principio. Lo primero es que queremos obtener rentabilidad, o sea, hacer crecer nuestro dinero. Esto puede ser en base a comprar y vender, comprando y vendiendo, o sea, adquirir acciones en precios bajos y venderlas cuando obtengan plusvalía. Otra forma tradicional es compra de acciones que generen dividendos. Si eres una persona que le gustan los ingresos pasivos, que le gusta tener negocios que le generan ingresos sin tener que estar trabajando físicamente, esta es una manera también muy tradicional de ganar dinero en bolsa. Lo único es que se tiene que encontrar empresas que paguen dividendos por sus acciones. La otra opción es la liquidez. La bolsa, el mercado de bolsa, es un mercado que ofrece mucha liquidez, o sea, que existe dinero disponible para operar. Por ejemplo, vender cuando alguien comprara lo que ofreces, o viceversa. Operar en mercados líquidos con empresas blue chips, empresas muy líquidas. En un momento más vamos a tocar ese punto. A lo que vengo es que te ofrece rentabilidad y ofrece liquidez. ¿Qué oportunidades ofrece la bolsa de valores? Primero que nada, te ofrece rendimientos poco comunes en comparación a otros mercados, ya que aquí puedes encontrar rendimientos del 20% anual, 30%. De hecho, hay algunos inversionistas muy, muy enfocados en el tema de análisis fundamental que generan hasta un 50% anual o incluso en mercados bajistas pueden adquirir hasta 100% o 200% anual. Claro que es muy importante que te prepares, que hagas investigaciones, que tengas conocimientos básicos de contabilidad, que estos te pueden ayudar a tomar mejores decisiones y de esta manera aprovechar del mercado de bolsa. El mercado de bolsa también ofrece oportunidades como generar ingresos pasivos y libertad de tiempo y espacio. ¿Por qué? Porque la ventaja es que te puedes venir a tu laptop o te puedes conectar desde tu smartphone y puedes hacer compra y venta de acciones o de algún instrumento que puedes adquirir en bolsa. También lo puedes hacer por medio de empresas que te pagan dividendos. Entonces, de esta manera puedes poner a trabajar tu dinero y no ser tú el que trabaje para recibir ingresos. Entonces, estas son algunas de las oportunidades que nos ofrece invertir en bolsa. También encontramos lo que son ingresos por ganancias de capital y ganancias de flujo de efectivo. Los ingresos por ganancias de capital prácticamente es cuando compras algo barato y lo vendes más caro. De esta forma obtienes un ingreso por el valor. Es así de simple. Compras unas acciones que te cuestan 100 dólares y las vendes meses o años después a 200 o 150 o 300 dólares. Las ganancias de flujo de efectivo son aquellas ganancias que recibes independientemente de si estás comprando o si estás vendiendo. No, no, no. Ganancias de flujo de efectivo es, por ejemplo, con el pago de dividendos. Si compras una acción que te paga dividendos cada tres meses, bueno, pues tú estás consciente de que cada tres meses te va a llegar un depósito de 10 dólares, 100 dólares o 1000 dólares, dependiendo en qué acción estés invirtiendo y cuánto hayas invertido. Pero todas aquellas empresas que pagan dividendos lo hacen recurrentemente. Tal vez no vas a ganar lo mismo que con ganancias de capital, pero las ganancias de flujo de efectivo, la belleza es que son ingresos recurrentes. ¿Quiénes participan en la bolsa? En la bolsa vamos a encontrar empresas, organismos públicos o privados y otras personas o entidades que necesitan capital para sus proyectos. Vamos a encontrar ahorradores e inversionistas como tú y como yo y vamos a encontrar intermediarios. Pero bueno, ¿cómo se compran y venden valores en la bolsa? Esto lo vamos a hacer por medio de casas de bolsa o brokers que realizan su labor a cambio de una comisión. Antes de darte algunos ejemplos de brokers o casas de bolsa, vamos a tocar el punto de qué es una acción. Una acción se define como el título representativo del capital social de una empresa. Las acciones es un instrumento muy popular en el mercado de valores o mercado de bolsa. Y quiero que veas esto como un pedacito de muchos pedacitos de una empresa. Es como decir que una empresa va a dividir su capital social en mil acciones. Tú puedes comprar una acción, dos acciones o cien acciones. Es así de fácil como comprar, como adquirir una pequeña parte de esta empresa. Algunos ejemplos de acciones de empresas como Microsoft, Apple, Amazon, JP Morgan & Chase, Johnson & Johnson, Walmart, etc. Todas las empresas que cotizan en mercado de valores o mercado bursátil o mercado de bolsa, venden acciones. Todos los que se suben a este tipo de mercados empiezan a vender acciones para captar capital. Algunas acciones las puedes encontrar muy accesibles. Estos precios que estás viendo aquí, bueno, no son los actuales, pero es nada más para que tengas una idea. Tú puedes comprar un pedazo de Microsoft, puedes comprar un pedacito de Apple. Repito, estos no son los precios actuales, ya que el mercado bursátil es muy volátil y ahorita pueden estar mucho más altos. Entonces, es así de simple. Es como que vas a ser dueño de dicha empresa comprando una pequeña parte. Ahora te voy a explicar algunas opciones que puedes utilizar como brokers o casas de bolsa. Si te está gustando el video, apóyame por favor con un like, ya que de esta manera el algoritmo de YouTube sabe que te está gustando y así le puedo llegar a más personas. El primer broker que te voy a presentar el día de hoy es Cuspid. Cuspid es una casa de bolsa digital. Es una empresa que conocí hace más de cinco años. Es una empresa muy seria. Me gustó porque están democratizando la manera de comprar acciones y de comprar otros instrumentos en bolsa de valores. Está súper chida porque cualquier persona puede empezar a invertir. Ahorita te voy a mostrar quién es y cómo puedes utilizarla. Bueno, ¿qué es Cuspid? Cuspid es una casa de bolsa 100% en línea. Cuenta con una aplicación para Android y también para iOS. Una versión de escritorio y la ventaja de esta plataforma es que puedes invertir desde 100 pesos. Te repito, desde 100 pesos puedes invertir acá. Es una empresa que desafortunadamente solo los mexicanos podemos trabajar con ella. Así que si estás fuera de México tal vez te tendrás que enfocar en otra plataforma. Y no te preocupes, en otros videos te voy a dar algunas opciones. Esta empresa está regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el Banco de México y la Conducef. Es una empresa que opera desde el 2011 y en ella podemos encontrar diferentes activos para invertir como capitales nacionales, acciones nacionales, globales, CETES, fondos de inversión, o sea ETFs, ETFs globales, entre otras cosas. Aquí puedes ver la plataforma, estoy en su página y puedes ver como también existe una opción de smartphone en Google y también en App Store. Me gustó mucho esta empresa porque cuando inicié invirtiendo en bolsa pues tenía muy poco capital y esta empresa pues te deja invertir desde 100 pesos, o sea no hay excusa. O sea, incluso si eres estudiante puedes invertir aquí en CUSPIT. Algunas de las opciones como ya lo mencioné puedes encontrar acciones, fondos de inversión, CETES, ETFs y fibras. Algo muy chido que nos ofrece CUSPIT es que te da la opción de trabajar con un simulador de inversión. Puedes experimentar con dinero digital. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre ese tema. La cuenta la puedes aperturar totalmente gratis, a diferencia de otros brokers que te piden tal vez 10 mil pesos para abrir cuenta, 100 mil, y hay algunos que incluso te piden un millón de pesos, ¿ok? La ventaja, repito, es que esta empresa está regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, por el Banco de México y la Conducef, lo cual la hace una plataforma muy segura. Tienen un servicio muy chido de atención al cliente. Tengo años trabajando con ella y la verdad nunca me han defraudado. Lo único que requieres para aperturar una cuenta es ser mayor de 18 años, contar con RFC y CURB y tener una cuenta de banca electrónica. ¿Por qué? Porque ya después que apertures tu cuenta, en la cual te van a pedir tus datos personales, te van a pedir información básica, y te van a pedir que fondees tu cuenta. Ya que tengas tu cuenta aquí abierta, vas a tener que hacer una transferencia SPAY desde tu banca electrónica personal para que este dinero, pues lo empieces a utilizar para comprar y vender instrumentos de inversión aquí en CUSPIT. Por lo que es importante que tengas una cuenta de banco, de lo contrario, pues no vas a poder hacer nada. Puedes practicar con un millón de pesos virtuales en el simulador. Recuerdo que al principio empecé a trabajar con esta opción y la verdad que te da, pues te crea confianza. Por aquí podemos ver un ejemplo de un portafolio, bueno en este caso hice real, pero te da la opción de un portafolio virtual. Así se vería más o menos, ya que compras acciones, se vería así el portafolio. Y recuerdo que estuvo muy padre empezar con el simulador, ¿por qué? Porque así no estás arriesgando tu lana. O sea, puedes comprar literal a precios reales, instrumentos reales de mercado, y de esta manera ya te estás familiarizando para cuando tengas tu cuenta real, ¿ok? Entonces, así es CUSPIT, es una empresa, como lo comenté, es una empresa mexicana que te da lo necesario para practicar en bolsa. Así que tan fácil te vienes aquí, www.cuspit.com y te registras. En un próximo video voy a hacer un análisis detallado donde te voy a explicar cómo comprar, cómo vender, pero en este momento solo te quiero mostrar la plataforma para que la conozcas. Si realmente te gusta este tema y quieres meterte de lleno, te ofrezco un curso en el cual tocamos a detalles de cómo empezar a comprar, dónde puedes comprar y cómo puedes crear un portafolio que te va a generar rendimientos a largo plazo. Si quieres saber más de este curso de inversiones en bolsa de valores, en la descripción del video te dejo mis contactos y mis redes sociales para que de esta manera me mandes un mensajito y de esa manera yo te puedo dar más información al respecto. El siguiente broker del que vamos a hablar es de GBM, Grupo Bursátil Mexicano. Bueno, pues aquí te estoy presentando la página de GBM, Grupo Bursátil Mexicano. La encuentras como plus.gbm.com. Y bueno, ¿quién es GBM? GBM Home Broker es una plataforma digital que sirve de intermediario para comenzar a invertir en bolsa. Es una empresa desarrollada por Grupo Bursátil Mexicano un corporativo de entidades financieras con más de 35 años de experiencia en mercados como México, Brasil, Estados Unidos y Chile. Hace algunos meses cambió su nombre a GBM Plus. A partir de 2013, Grupo GBM salió al mercado con el objetivo de poner a disposición del público la posibilidad de invertir en acciones, fibras, fondos de inversión, entre otros instrumentos financieros. Este es un broker muy reconocido. Lo recomiendo mucho. No por nada te lo estoy presentando aquí para ti, inversionista que va iniciando. Y me parece una excelente opción. Me parece una excelente, excelente opción porque es muy fácil de abrir tu cuenta. Nada más te vas aquí a esta parte, abras tu cuenta. Igual te van a pedir una información básica. Y ya llenándola, pues igual vas a tener que fondear como lo comenté acá en Cuspid. ¿Cuáles son las ventajas que tiene GBM Home Broker? Uno, que no necesitas un monto mínimo para empezar a invertir. O sea, puedes invertir desde 100 pesos. ¿Ok? Puedes descargarte la aplicación y de esta manera puedes comprar y vender activos desde tu celular. Eso está muy padre. Recuerdo que en la mañana muy temprano que me despertaba, sacaba mi aplicación, veía cómo estaba el mercado, listo, podía comprar. Esto lo hace muy, muy accesible. También es importante que no necesitas experiencia previa para comenzar a invertir. Sí es importante que tengas los conocimientos básicos, pero no tienes que ser un experto. O sea, esta plataforma te da lo necesario para que empieces a comprar y vender de poco. Las comisiones que tiene GBM son realmente bajas. Todos los brokers te van a cobrar, te van a hacer una comisión. Ahí va a haber cargos de compra-venta. Pero en este caso GBM destaca porque la comisión nada más es del .25% por cada compra. Y es importante que el monto mínimo de inversiones de 100 pesos, o sea, tú puedes empezar a comprar y vender, como te lo acabo de decir, con comisiones súper bajas. Te dan unas herramientas también muy chidas para hacer trading. Si te gusta el análisis técnico, bueno, esto tal vez puede ser una opción. En lo personal, yo trabajo con análisis fundamental, no me gusta el análisis técnico. Pero si te gustaría hacer transacciones a corto plazo, pues también aquí vas a poder encontrar una interfase con suficientes herramientas para tradear. Tres décadas, llevan 35 años impulsando el potencial financiero de los mexicanos. Creo que destacan, destacan en México y globalmente. Y puedes encontrar aquí en su página un poquito más de información por si quieres abrir cuenta. Igual me puedes mandar un mensaje, me puedes preguntar las dudas que tengas y con gusto te ayudo. Pero aquí en su página puedes encontrar lo necesario. Insisto, la aplicación es muy accesible de utilizar y sin duda te puede servir. Es decir, GBM, Grupo Bursátil Mexicano. Bueno, el siguiente punto que vamos a tocar en este entrenamiento básico de inversiones en bolsa de valores es el de qué tipo de inversor eres. Si quieres ser rico, no aprendas solamente a saber cómo se gana, sino también cómo se invierte. Benjamin Franklin. Debes de conocerte y saber cuál es tu personalidad como inversionista. Este es punto clave antes de empezar a invertir. El inversor conservador es el que busca una seguridad absoluta en sus inversiones. Es aquel que no quiere riesgos. El que invierte en productos a plazo fijo sin importar que la rentabilidad sea inferior a una variable mayor. Invierte en bienes inmuebles y activos de deuda pública gubernamental como bonos y certificados. Y pocas veces invierte en activos de volatilidad bursátil como las acciones. Me he dado cuenta que las personas que son inversores conservadores son aquellos que ya tienen capitales muy grandes de dinero. Aquellos que ya lograron crear una fortuna y que no están dispuestos a arriesgar estos capitales porque se requirió mucho trabajo, mucho sacrificio, mucho esfuerzo y algunas veces hasta mucho tiempo. Entonces, tal vez de momento tú no eres un inversionista conservador, pero si lo eres, estas son las características que estaríamos viendo en ti. El siguiente inversor es el moderado. Es aquel que asume más riesgo en busca de una rentabilidad más alta. Dedica parte de su capital a mercados más amplios. Este inversor adquiere productos de renta variable como inversiones en préstamos personales, acciones, ETFs o fondos de inversión. Vamos a decir que este ni es un conservador, pero tampoco es como el siguiente inversor que te voy a platicar. Este busca rendimientos del 8%, 10%, 12% o hasta un 15% aproximadamente. Invierte o crea negocios que entiende. Esto es muy importante. Nunca invertir en negocios que no conozcas. Cuando te hablen de blockchain, de bitcoin, cuando te hablen de tecnología y no conoces de este tipo de negocio, mi recomendación es no inviertas. Empieza a estudiar y en base a eso ya decidir si vas a entrar. El inversor agresivo, que es el tercero, es aquel que opera en productos donde existe un apalancamiento de por 1, por 2 o por 10. Son personas que están enfocados en análisis técnico, en entender o leer gráficas, porque es un tema un poquito ya más complejo en el cual tienes que preparar para entender las herramientas y apalancarte de ellas. Entonces, crea operaciones de compra y venta de day trade, o sea, de día, inversiones a corto plazo, ¿ok? Invierte en mercados de alta volatilidad. Todo lo que tenga que ver con bitcoin, con mercado de divisas electrónicas, que tenga que ver con forex, todo lo que tenga que ver con compraventas diarias. Esto indica que eres un inversionista agresivo, ¿ok? Muchos, muchos que están con esta mentalidad de inversiones a corto plazo se las considera incluso hasta especuladores o apostadores. Entonces, necesitas entender que las inversiones en bolsa no es un casino. No se trata de eso. Un inversionista sofisticado entiende que el dinero se invierte para ganar, no para arriesgarlo. La mayoría de las personas que tienen experiencia en bolsa y que tienen buenos resultados entienden que todo lo que se hace es con conocimiento. Es porque ya tienes una proyección o un fin en mente, no te la estás rifando. Entonces, este es un punto muy importante, el hecho de entender en dónde estás. Te consideras agresivo, estás buscando ganar el 100, 200 o el 1000 por ciento o eres un inversionista moderado que sí busca generar rentabilidad con el mercado, pero no está dispuesto a arriesgar todo su capital como el inversionista agresivo. El inversionista agresivo dice yo voy a invertir mil dólares y estoy dispuesto a perderlos, ¿ok? Un inversionista moderado dice no, yo no estoy dispuesto a perder dinero. Y esta es una mentalidad que yo he encontrado en inversionistas muy fuertes. Te explican que lo primero que debes de saber, de entender en esto es que no se debe de perder dinero. No se debe de perder dinero. Debes de analizar dónde estás tú. Antes de empezar a comprar acciones o cualquier otro instrumento de inversión en bolsa, entiéndete. Si eres el conservador, si eres el moderado o eres el agresivo. Bueno, pues de esta manera llego al final del video. Por favor, déjenme en los comentarios por qué te interesa este tema, qué es lo que buscas, sobre todo a largo plazo. De esta manera creo que podemos apoyarnos aquí como comunidad para intercambiar ideas. Si te gustó el video, regálame un like. No olvides suscribirte al canal y darle clic ahí donde está la campanita. Porque de esta manera YouTube te va a avisar de cuando suba un nuevo video. Y los hago con todo gusto para ayudarte. Si quieres conocer más sobre el tema de bolsas, recuerda que tengo un curso. Escríbeme ahí a mis redes sociales o al correo. Y con gusto te puedo dar información sin ningún compromiso. Mientras tanto, te mando un abrazo muy fuerte y espero verte en el próximo video. Que estés muy bien. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.